Este diseño de México 68 fue tan importante que tuvo impacto en la moda, en el arte, en la arquitectura, como por ejemplo en la fachada del despacho de diseño gráfico Studio Tonic en Amsterdam. Y checa también cómo usaron el mismo diseño en la alfombra y otros elementos de la oficina. Lo interesante de tener un patrón como identidad es que puedes obtener con la misma base una cantidad infinita de aplicaciones. Y ya no se necesitaba la palabra México ni el 68, porque la identidad se mantiene en las líneas paralelas, como en este vestido, accesorios, incluso se tomó como inspiración para el pabellón mexicano en Italia. Dime si nos ve increíble.